hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom hablar sobre política desde luego es brutal es incómodo estés donde estés en cualquier país te dicen siempre zapatero a tus zapatos que viene siendo algo así como mira de esto no hables porque no sabes te dicen pues que no comentes de esto de este tema o de esto otro pues directamente porque no conoces lo que estás hablando pues lo suficiente o porque no te corresponde pero yo creo que todo esto es injusto que venga alguien y te diga que no digas nada sobre política porque más allá de saber sobre misterios sobre enigmas sobre civilizaciones antiguas psicología o para psicología ciencia pues resulta que uno pues también es ciudadano igual que vosotros que me veis ahora mismo pues yo también vivo en una ciudad en una casa chiquitilla y yo pues he sentido la necesidad de hacer un programilla sobre sobre esto que está pasando en mi país si estos debates que se están haciendo no para las próximas elecciones españa es un país incómodo para hablar de él y esto es así lo es porque aquí es verdad que hemos pasado por diferentes partidos políticos en el poder que tienen desde luego en su hacer grandes logros tras una dictadura horripilante espantosa miles y miles de muertos algo que ha sido tremendo lo que ha ocurrido en españa y bueno pues también tienen en su pasado estos partidos políticos pues tremendos casos de corrupción al respecto de dinero público que jamás se recuperará esto es así es dinero público que tenía que haber servido que servir para educación para sanidad para empleo para vivienda para infraestructuras para la vida realmente y eso pues jamás se volverá a ver en el futuro por el ansia tremenda el ansia de poder que tuvieron algunas personas y por el ansia de tener dinero que demuestran sus herederos en sus respectivos partidos políticos a mí desde luego pues me da mucha pena me da mucha penilla que se hayan cruzado muchas líneas rojas vamos a llamarlo así que bueno pues que son mentiras y cruces de acusaciones continuas de candidatos que lo único que desean realmente es llegar arriba llegar a bueno pues a lo que es el congreso de los diputados lo más arriba posible sea como sea sin pensar realmente en la gente que está pues destruida por lo que pasó anteriormente me da mucha pena realmente no es gente que hace pues lo que haga falta para llegar arriba y ganar 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 dinero eso es así veo personas debatiendo que pues no tienen en cuenta que se ha robado muchísimo y se han protegido además los unos a los otros para que todo esto siga igual y de hecho nunca se recupere un todo ese dinero para que siempre haya un sistema podrido bueno pues que siga existiendo ese sistema que está podrido desde el inicio todo esto pues tiene un fin el control del dinero de la economía más bien el descontrol de un país lleno de odio descontrol que se inició hace décadas que bueno pues que tiene a día de hoy pues las puertas abiertas al más listo para robar junto a los bancos y las empresas más importantes que sabían que todo esto iba a ser jauja a través del control de los medios de comunicación y lo que viene siendo pues el control de la gente a través de pues distracciones por ejemplo lo he hablado muchas veces el fútbol veo gente que saca estadísticas falsas de uno y de otro lado y además es que se atacan y yo trato de verlo todo desde una perspectiva que no se casa con nadie y vivo viendo como la imagen y los famosos memes del siglo 21 pues al final importan más que el mensaje que hay mensaje falso que están dando los partidos políticos deseosos finalmente de llegar arriba sea como sea con tremendas alianzas que llevarán a condicionarse para robar 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 y robar siempre a la gente que se levanta a las 5 de la mañana y llega a casa a las 7 y media de la tarde completamente deslomada sin saber qué hacer con su vida porque el sistema a todos nos ha comido la autoestima por no saber reaccionar por ver que no tenemos otra solución que ser sumisos porque si no la policía nos muele a palos en la siguiente manifestación veo mensajes de partidos a los que les importa tres pepinos cosas como la eutanasia las enfermedades raras como la mía por ejemplo la fuga de cerebros gente que está preparadísima y se tiene que tirar del país porque aquí pues pues no 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 tienen trabajo o la contaminación o las ayudas a los trabajadores autónomos admito que bueno pues yo sé muy poquito sobre economía sobre impuestos y sobre el tema fiscal pero desde luego pues con perdón no quiero ser mal hablado pero tampoco soy gilipollas y desde luego sé lo que está ocurriendo no tengo más que salir a la calle y ver lo que ocurre y lo admito pues bueno pues yo no sé un carajo pero es evidente que en política desde luego algo se estará haciendo mal cuando se están rescatando bancos un día así y otro también y cuando se están produciendo tantísimos casos de corrupción los cuales luego no aparecen en los medios de comunicación porque estos están controlados por el poder y bueno pues no nos podemos quedar aquí resulta que viendo todo esto pues no podemos llegar a ver un día pero finalmente es que estamos demasiado agotados cansados cuando llegamos a casa como para pedir luego responsabilidades a estos políticos y los detalles de los casos de corrupción pues se acaban diluyendo en un mar de agua y gasolina que finalmente se hace gasolina pero nosotros nos quedamos pues con gotitas que bueno pues nada pues no no queremos seguir mirando el del libro lo que digo pero funciona a la perfección agota todo al ciudadano con sus trabajos todo el tema de la corrupción y luego pues todo esto pues resulta que nos destroza con impuestos se roba todo en los bancos nada pues los medios de comunicación pues no hacen más que controlarnos al final no pedimos responsabilidades porque ya ni siquiera nos importa salir de casa estamos hipnotizados con el teléfono móvil en el cual miramos una media de unas 100 veces al día seguramente es que esto es así y finalmente el sistema funciona de forma perfecta robar robar y robar y veo estos debates en donde pues veo pocas propuestas ante lo que sería un cambio de sistema muy pocas propuestas y bueno pues a mí me encantaría que en estos debates pues apareciera vida vida en vez de muerte que es lo que veo realmente que es el sistema en el que estamos me encantaría que se viera que realmente se viera respeto en vez de ataques me gustaría que se viera soluciones con con eficacia 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 ante lo que se hizo en el pasado en vez de estrategias falsas para un futuro otra vez de corrupción basado en un presente malvado puede que es verdad que no sepa un carajo y solo bueno pues yo solo soy un chavalillo del barrio de pilar que no sabe hablar apenas inglés y que hable pues sin saber de muchas cosas pues vale pero vale pues es verdad que también sé que la existencia del ser humano pues se basa en avanzar y no en retroceder y en españa igual que pasa en muchísimos países lo que ocurre es que ser político es asegurarse un viaje en un autobús de una línea que conecta una pues conecta pues una vida posterior en un cargo en una empresa eléctrica o en dinero asegurado que desde luego pues es maravilloso para tener un altísimo nivel de vida me votan los pringados y luego yo seré rico seré millonario para siempre es un sistema perfecto la vida es desde luego el ouroboros eso sí lo sé lo sabían los asiáticos hace cientos y cientos de años sin muerte no hay vida y sin vida no hay muerte y entiendo que donde hay gente buena pues también hay gentuza gentuza jarfia y siempre la obra yo eso lo sé lo sé desde que era un chiquitillo desde que era pequeñito existen las malas personas desde que se nace desde que nacen eso lo sé pero también sé que debería haber una actitud positiva en vez de una actitud bochornosa con esa ansia de poder de la que hablaba al principio el ansia la necesidad del que me da igual todo todo lo que hay ahora mismo pues todo eso no existe ni además es que ni quiere que toda esa gente ni quiere que que se produzca lo que es el bien hay gente que ha politizado por ejemplo la bandera de españa haciendo la suya como si los demás si no la voláramos lo que viene siendo pues que apareciéramos con la banderilla pues no fuéramos españoles y eso no es justo y que está pasando aquí es infame que se haya llevado la campaña electoral hacia un problema territorial el de cataluña dejando de lado los verdaderos problemas de españa para rascar y rascar votos de personas a las que se las bombardea a través de medios de comunicación comprados y comprados dinero dinero y sexo pero sobre todo dinero el sexo se la compra luego se le compra luego con dinero es injusto que no se hable de los desalojos de las viviendas a través de los bancos de lo que pasó en las mentiras de los atentados del 11 m que todavía están ahí esas mentiras hay miedo miedo españa es un país con miedo de la corona y su enriquecimiento bochornoso aplaudido por muchísima gente qué pasa con eso porque españa tiene la constitución que tiene hay miedo en españa de cambiar cualquier cosita y es injusto que se te mire mal si hablas de esto o de aquello porque en españa se te etiqueta directamente en un lado u otro si hablas de una cosa o de otra yo solo quiero justicia una justicia para la gente de mi país para todo el mundo una nación españa es que es una nación que es que además se merece justicia después de tantísimos años de gente robando a gente a trabajadores españa es una nación que se merece justicia que siempre acaba diluyéndose en tarjetas de crédito black y despidos masivos o votaciones en el congreso en donde uno siempre acaban protegiéndose a los otros tras una negociación del hoy por ti mañana por mí españa es un lugar y seguro que desde donde me estéis viendo es un lugar que merece una mejor política y no la tenemos porque tenemos un miedo a trozo a decir lo que lo que sentimos y eso no es justo para nosotros y para nuestros hijos yo no tengo pero si los tenéis pues sería maravilloso que los educar a is en no tener miedo a hablar porque se lo merecen es así yo no no soy presidente ni soy presidente ni ni puedo serlo ni pretendo serlo porque no puedo entre otras cosas me estaría desmayando cada dos por tres como me pasa ahora mismo solo soy un enfermo con una enfermedad y ya lo sabéis sin matar pero sí que sé que algo no funciona si los españoles pues no pedimos responsabilidades ante lo que pasa ante lo que pasó y seguirá pasando en esta nación no podemos seguir así y quizá podríamos pensar qué pasa qué está pasando si no hacemos nada nunca pues algo está ocurriendo aquí si tenemos tantísimo miedo y algo se hizo y algo se hará si no hablamos a día de hoy sin estar acojonados ante lo que ocurre yo no me caso con nadie y no quiero tampoco que me veáis así como este de tal oeste es de cual paso solo me caso con la justicia y quiero que quede todo esto muy clarito poco poco más puedo hacer o decir ante estos debates y estas elecciones y tal y caliente tal y cual y pascual nada más espero que pues si os ha gustado el programa pues que le deis a me gusta que podáis darle algún vídeo sugerido en la barra de herramientas de la derecha de mi canal en youtube y nada pues os espero en el siguiente hecho este vídeo con toda honradez y con todo honor dentro de lo que es posible hacer y nada más pues eso os espero en el siguiente programa muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós y